Hola a todos, soy Sergio de Zococity.es y hoy estoy aquí para hablaros de plataformas de streaming y la calidad de imagen y sonido que podemos obtener a través de ellas. Respecto a la calidad de imagen, las principales plataformas a día de hoy ya emiten en 4K, HDR o Dolby Vision. Eso es lo que se podría esperar como una resolución ya estándar en las fechas a las que estamos. Sin embargo, la gran mayoría de catálogo que podemos encontrar a día de hoy en casi todas las plataformas sería 1080, que es Full HD, la resolución estándar durante muchos años. Hemos de tener en cuenta que esta calidad de imagen en gran medida va ligada a los anchos de banda que tenemos disponibles a día de hoy a la hora de transmitir este tipo de contenidos. Se necesita cumplir estos archivos, llegando a un compromiso entre calidad y tamaño en sí del archivo para que se pueda transmitir sin ningún tipo de corte ni pérdida a los domicilios de tanta gente que estamos un poco conectados en este tipo de plataformas. Con esto, hemos de saber que cuando reproducimos este tipo de contenidos en casa, no es lo mismo que reproducirlo a través de un Blu-ray original o un archivo multimedia que tengamos almacenado en gran calidad. Para que os hagáis una idea, un archivo en 4K HDR, Dolby Vision, en su rango completo, a través de un archivo en buena calidad, vendría a tener un ancho de banda en reproducción de unos, no sé, incluso hasta 80 o 100 MB por segundo. Y en estas plataformas lo que tenemos es una reducción que viene a ser casi una décima parte a veces, incluso puede ser un 15 MB por segundo como máximo. Entonces aquí vemos que tenemos una gran pérdida de datos que en algún sitio se tiene que notar. Para un usuario medio, en una televisión normal, esto no es gran inconveniente porque no se llegan a apreciar esas diferencias que podemos tener. En cambio, si tenemos una televisión de alta gama o un proyector de muy buena calidad en un formato de pantalla grande, sí que podemos apreciar falta de información en ciertas zonas, como sobre todo las zonas oscuras o detalles, se nota apreciablemente. La aparición de Dolby Vision en este tipo de plataformas ha supuesto una mejora en lo que a calidad de imagen se refiere, ya que como se trata de metadatos dinámicos en el tipo de HDR, nos permite aprovechar mejor el ancho de banda disponible que tenemos en casa. Por poner un ejemplo simple que todos podamos entender, sería algo parecido a la comparativa entre un MP3 a 192 kbps, que hace unos años era una calidad bien, a cuando apareció un MP3 con un bitrate variable. Quiere decir que con más o menos el mismo bitrate o mismo espacio de información teníamos más calidad en los momentos en los que necesitábamos. Esto se aplica de la misma manera o similar en formato de imagen. Respecto al sonido, Dolby Digital ha sido el estándar durante muchos años con la aparición del DVD, en cuanto a sonido multicanal se refiere, y ha sido con la aparición del Dolby Digital Plus para ese tipo de plataformas, donde se ha supuesto o hemos tenido un aumento en calidad de lo que sería el bitrate y la calidad del sonido que puede pasar a través de ahí. Dentro de este formato es donde se emite el Dolby Atmos que podemos disfrutar en estas plataformas. En lo que respecta a Dolby Atmos, hemos de tener en cuenta también, igual que hemos dicho con la imagen, que no es un Dolby Atmos en formato completo como podemos tener en un archivo Blu-ray original o en un archivo, digamos, multimedia que tengamos en buena calidad almacenado. Digamos que se realiza una compresión en el formato para que ocupe menos y la transmisión de todo el conjunto de datos sea menor, como hemos visto antes. Hay que destacar también que solo tendremos acceso a este tipo de formatos en ciertas pantallas de televisión y dispositivos externos certificados para ello. Respecto a las plataformas, las tres que en España nos podrían dar a este conjunto de Dolby Vision o HDR con Dolby Atmos serían Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video. Siendo Prime Video la que menos catálogo ofrece en este tipo de formatos solamente con unos pocos títulos en su catálogo. Es una pena que no podamos disfrutar de esta calidad en todas las plataformas de streaming, ya que tenemos, por ejemplo, HBO demandadísima y conocida a nivel mundial, que no ofrece este nivel de calidad que sí que tenemos en las otras tres principales que hemos comentado. Y luego tenemos alguna otra en España más minoritaria como Filmin, que su catálogo también es muy interesante y no podemos disfrutar tampoco de una calidad de imagen y sonido como podríamos esperar los que somos un poco más entusiastas de esto. Así que ya sabéis que si queréis disfrutar de la mayor calidad de imagen y sonido en vuestra casa tenéis que tener en cuenta estos detalles que hemos comentado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado y ya sabéis que podéis contactarnos por la forma habitual por correo electrónico o teléfono. Hasta la próxima.